Con el tiempo empecé a pelearme con la situación porque el laburo que nosotras hacemos requiere de que estemos alertas. Atención, ¿qué le pasa en una reunión? Póngale alguna vez, ¿le sucedió? Me pasó hablando con gente así. No, 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 no. Entretenida estabas. No, aunque esté entretenida, ¿por qué si no? ¿Hablando usted? ¿Charnamos un rato más largo nosotros? Por ahí me doy. No, no, por favor. No es de mala onda. Si te pones cómoda, muchas chantes ya. Ojo, ojo. Usted iba a grabar una oportunidad Padre Coraje, San Antonio de Areco, y manejaba un amigo. ¿Chocaron? Sí. Usted iba durmiendo. Sí. ¿Cuándo se enteró del choque? No, como estaba abajo del asiento. O sea, me di vuelta, caí, caí, pero tardé en despertarme. Fue un choque feo, ¿eh? Después paramos ahí como en un bar de estación de servicio, yo estaba en pleno éxito de Padre Coraje. Fue un desastre. Es que no escuchas si hay ruidos en la casa, no escuchas. Duerme profundo. No, duerme profundo. Porque tengo la cola limpia. ¡Guapa! Voy a apoyar la cabeza. Qué bueno saberlo. Me gusta la frase. Muy bien. A la otra vez. Buena buena. Diana. Esa es una linda frase. Y profundamente porque tiene la cola limpia, dijo Nancy Duplá. Obvio. Yo la voy a anotar. Muy bien. Sí. Toma. Bueno, yo también. Bien. Esta es una... ¿Pregunta gancho? ¿Pregunta gancho? Sí, porque vamos a hacer una pequeña pausa. La contestás luego, por supuesto. No, es que no se duerma. Despacito, ¿eh? Es interesante saberlo. Esto lo contó una amiga. No voy a dar el apellido. No. Meta el nombre, Adrián. ¿Sabes? Adrián. Nadie sabe quién es. Bien. Estando... En la escuela. ¿Qué es la matica que hace? ¿Viste cómo te dejas? No debe de ser una... Se va a dormir. Se va a dormir. No, vale. Hay policía involucrada. Sí, horrible. ¿En la escuela? Estaba en la escuela y... Niña. Parece que la llaman... Para dar la lección. Sí. Y no presta atención ella. ¿Está dormida, tal vez? No. ¿Puede ser? Sí, yo pasé por Sordomuda. ¿Cómo? Sí. Sí, yo pasé por Sordomuda. Durante los cinco años... ¡No, no, no! ¿Cómo, Sordomuda? Sí, Sordomuda. No estaría entendido. Y pasó todas las materias... Es que veía a Nano. Como todo Bermúdez y Araceli. No sé. Pero así pasó de año y así se recibió. Y hoy, en la escuela, se hace estafa. Contesta después de la pausa. No la vamos a dejar dormir, ¿eh? Ya venimos. Arriba, arriba, vamos. Vamos. Debe estar en su cuarto porque en el comedor no está. Bueno, anda a buscarla. ¿No yo? No, 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 no. Si me viene a mi hermano, no es cántaro, ¿no? Bueno, entonces entramos y le decimos la verdad. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ana! ¡No! ¡Ana es capaz de entregarle la luneta cósmica! ¡No! Pero yo no puedo entrar, yo soy el cura. Sí. No, 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 no. ¿Por qué? ¡Es tu hermana! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tu hermana! Clara, es tu hermana. Está bien. ¿De qué se ríe, de qué se ríe? Porque Mecha estaba muy enojada. ¿Qué era siempre? Me quería cagar a trompa. Aparte era de armar tomar porque era uno de los bandidos, Mecha. Mecha era un personaje. Eugenio tuvo un personajón ahí. La verdad es que si yo pudiese elegir un personaje en esa novela, la mechaba. Las pelotas, iba para adelante. Por eso ahí la odiamos. O sea, ¿ahí estabas peleado con Eugenio en ese momento? No, no. Llevamos para el horno. ¡Gracias! Literalmente. ¡Parela! Igual, yo tengo una cosa, estamos en confianza, cortala con el sefue mismo. Dale al lecho. ¡Dale al lecho! ¡Suelte como en casa! Si no, en serio. Si no, porque viste, la luz está muy bien. Muy metapólica. ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esta no va a ver la dupla! ¡No, esa es la ley! Es una ley y hay que reconocérsela. ¡Dale! Ahora, la pelota era... ¡Qué prolegiidad, no! ¡Qué pelo! ¡Era un... ¡Se enamoró, se enamoró José! ¡Se enamoró José de la Vuelta! ¡Se enamoró de la Vuelta! ¡Se enamoró de la Vuelta! ¡Cada tanto la agarra y se enamora fuerte! ¡Ahí dice que hay hombres que lo hacen dudar! ¡En serio! ¡Muy bien! ¡Se enamoró de la mujer que se hacen dudar! ¡Se enamoró de la mujer que se hacen dudar! ¡Se enamoró de la mujer que se hacen dudar! ¡Sí! ¡El macho! ¡No me lo presentamos! ¡No me lo presentamos! ¡A ver, perdón! ¿Qué mujer le hace dudar? ¡Ah, escucha! ¡Caramba! ¿Qué actriz? ¡No, no! ¡Dudar no! ¡Si una mujer y un hombre cada uno! ¡Le pareció linda! ¡Que puede dudar de mis gustos sexuales! ¡Claro! ¡No! ¡Le puede parecer atractiva! ¡No, atractiva! ¡Pero qué tiene que ser! ¡Es malo! ¡Nada! ¡Si haría una chiquita! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Algo más! ¡No más por acá! ¡Algo más toco! ¡El más toco! ¡Este árbol! ¡Dijo lo más toco! ¡Dijo lo más toco! ¡Y no me atrevo de dar un nombre! ¡Porque va a quitar conmigo! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Que era más rusa! ¡Ahí está! ¡Más rústica! ¡Está bien! ¡Claro! ¡Carrito! ¡Por ejemplo! ¡No! ¡María Carambula! ¡María Carambula! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¡María! ¡María! ¡No! ¡Para hacerse la cabeza! ¡Mirá, mirá! ¡Hizo así! ¡Decimos! ¡Grupla! 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 ¡Te empezaste a hacer una cosa y ahí se te robaron los ojos! ¡La sexualidad! ¡La sexualidad! ¡La sexualidad! ¡Cerdo! ¡Cerdo, chacho! ¡La gente lo sabe! ¡No es un tema cabut! ¡No es un... ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¿Qué otra mujer? ¡No me sigo! ¡No me sigo! ¿Has esto terminó? ¡No, no, no! ¡Pues una carambula! ¡Qué dijo! Bueno, a ver, dame la lista de diez. ¿Qué dirá Charri a todo esto? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Vamos y para acá! ¡Tu casa es mi casa! ¡Echarle está con la gente! ¡Sí, sí! ¡Que diga diez! Bueno, esta relación también se da porque ustedes han compartido un año juntos. Sí, un año. Un año de un éxito increíble que fue graduado. Sí, sí, exacto. La verdad que... Fue muy fuerte, no lo esperábamos. De repente se dio una empatía entre nosotros. Mirá lo que es esa foto. Poné la foto al aire. ¡Uff! ¡Le pido, por favor! ¡Vamos, Marí! Por eso, está ahí la cosa. Las novias. Bueno. No puedo creer la rapidez de esta producción para hacer cosas. Yo tampoco. Bueno, va a ser tapa de revistas. Pero estábamos hablando de graduados que la verdad, una experiencia increíble. Una experiencia increíble desde el vamos. Desde el vamos nos encontramos. Me abrieron la puerta para poder esplayar toda mi creatividad y todo este volcán que yo tenía adentro con esta historia. Y bueno, ahí se empezó a armar el elenco y apareció gente como Mex que... Impensada. Impensada. Rara, gente rara. Impensada, pero que selló de una magia muy especial a nuestro elenco y a nuestro programa porque es una persona especial. Un personaje único, claro. Un personaje único de la vida. De un amor absoluto. Un compañero precioso. Pero no es inofensivo. Él hablaba con su guitarrita por todos los pasillos. Sí, qué pesado. Sí, no sé. Me lo... Todo lo hacía por ahí. Está hablando. Pero perdón, Nancy. ¿Cómo te pegó el éxito? ¿Ya? ¿Ya habías tenido muchos éxitos? Sí. Aprovechaste el comentario. Acámarla. 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 Acámarla de éxito. Todo éxito. Todo vos. Acámarla de éxito. Para un pozo. Pasa, eh. Y acá el pedo del pelo de... De la recién. De algo macho. Pasa, eh. No, pero te digo, ¿cómo te pegó el perro? nos sorprendió nos avasalló y bueno, nos dio no solo el éxito que generaba afuera sino la plataforma interna que teníamos, que éramos un grupo recontra sólido, que la pasábamos verdaderamente bien juntos, hizo que el programa explote todos lados, viste que todo era un círculo virtuoso de cosas buenas la señorita Dupla piensa fundamental en ese éxito de graduados por la capitana y por llevar adelante por meterse en los libros hablar con los autores, hablar con Culela hablar todo el tiempo más adelante y dejando compañeros, llevando y eso ay mi amor, gracias mis hijos vamos a ver una imagen, donde se los vean chicos, por favor no sé escucha una cosita yo no estoy para hacer tu oído cada vez que vos te peleás con tu hijo pensé que esto había quedado claro, es tu hijo ustedes tienen sus asuntos Martín quiere contarle toda la verdad a Pablo quiere contarle lo del ADN de que posiblemente se hace el padre entiendo, entiendo pero te quedás mirándome con una cara que no sé, no vas a hacer nada no sé, no pensás hacer nada yo tengo algo que ver yo tengo algo que ver pero con quien te pensás que se la va a agarrar Pablo con vos, no sería lo lógico sí, se la va a agarrar conmigo sí, es lo lógico pero también va a querer arreglar las cosas como las arreglan los hombres te va a buscar y te va a quedar yo soy hombre y no arreglo las cosas así bueno, Pablo sí la zarregla, sí él es temperamental, no escucha y Martín tampoco escucha la única persona que escucha es a vos, Andrés hacelo recapacitar, por favor seis, seis grados centígrados tomá, sí es increíble lo que produce la cerveza fresca dentro del sistema sanguíneo produce más leucocitos prevencartos es increíble es también cardiovascular es increíble él tiene de quinto la tiene reclara bueno, una de las claves era eso era que cada uno estaba como en la suela de sus zapatos en cada personaje que nos tocó no sé si es bueno para vos no, esta posibilidad de aprovechar al máximo la potencia de uno porque yo hacía una señora muy rebuscada, con muchos problemas y muchas vergüenzas y ese me sale, me sale y a vos tuve que salía perfecto también, ¿no? y a Maxito, a Maxito, tú para Maxito le damos a él yo al dedo bien, este tengo entendido que es bastante crítica con usted misma se graba, se mira mucho, está observándose constantemente después de haber grabado a ver cómo quedó, qué hizo, ¿es así? y se castiga sí, me castigo, sí, me castigo no la paso bien viéndome y siempre encuentro alguna situación que puedo mejorar bueno, eso está bueno sí, sí, pero tampoco lo que es para flagelar me pareció y no te reís de vos y decís, ay, qué gracioso sí, 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 me considero una persona graciosa sí, en ese sentido, si me considero una actriz graciosa me río cuando me veo está bueno, sí, sí tengo cierta facilidad igual hablábamos de la capitanía y demás que vos aprovechaste muy bien realmente, pues aburó toda la familia metiste a Charri metiste a tu padre aburaron todos bailar un tango bailar un tango vamos a verlo también parece muy bien sí, porque yo sé que vos estás con unas ganas por favor me fascina cuando hacemos tus ojos de almendra tus dientes de perla tu boca de guinda tan roja y tan linda quisiera besar ¿qué le pasa a este? ¿qué es? ¿qué? ¡oh, la negro! me dejaste abandonado a mí, querida ¿qué querida? la señora es una señora de familia mucho más respeto ¿qué pasa, guapo? ¿cómo que guapo? la señora está conmigo no, hace un rato parece otra cosa disculpame que te lo diga no, por favor elías, nada yo ya estoy cansado de este peguito y que venga a este señor haciendo ser compadrito como si no se tranquiliza ¿por qué no te tranquilizas? abuelo abuelo, abuelo yo la p*** no, por Dios no, no, no si querés algo ¿por qué no vamos a la esquina ya que sos de acá? claro, no, no vamos a la esquina no, no no, no no, no no, no no, no no, no por favor elías ¿qué haces? por favor ¿qué haces? ya, me encantado me muestra los bailes movimientos de aquí movimientos de la yo le voy a mostrar los movimientos de mi izquierda bueno, ahora ven aquí en salvo ¿no? tengo como un... pero ¿cómo es que aparezcan papá y mamá ahí? bueno, mis viejos son actores hicieron mucho, hacían teatro en las sociedades de fomento en los barrios tenían su grupo que iba de barrio en barrio todos los tíos de mi papá que eran unos hermanos todos eran actores ah, bueno había todo claro sí, claro pero yo no tenía nada de ser actores no me sentía que tenía condiciones ni nada pero es como que realmente ¿cómo es en esa persona ese familiar que tanto deseó llegar a lo que llegó a usted? sí, en orgullo orgullo no le importaba mucho así me costó y mirá esta yo estuve toda mi vida Dios le da pan sí, claro Dios le da pan sí, la verdad es que envidiaba me imagino que se debe haber sentido culpable conocéndola sí, por supuesto como todo me sentía culpable con el éxito no me pagan también le decían a tu vieja no, no no pero con la guita también esta cosa de ah, no crees sí, no claro con la guita perdida mansalva en manos ya de desconocidos a los chinas o riche y es una manera de boicotearse claro y como un momento exacto me sentía culpable claro y lo que envidiaba verdaderamente es esa pulsión que te viene de adentro y esas ganas esa pasión esa pasión que yo la fui cultivando con el tiempo con el tiempo cultivé esta cosa que me doy cuenta que actuar me hace bien me viene adentro como algo que no no puedo manejar pero después critico no quiero no me gusta prefiero quedarme en mi casa no sé qué pero es algo como un acto y ellos estaban la regadina claro y ellos con baberos como yo y ellos sí ellos sí muy ellos también miran todo sí, todo 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 sí, sí no, y aparte son grandes bailarines de tango tengo que decirlo dan clases en el 25 de mayo y yo quizá hacen demostraciones el viejo es como el milonguero más viejo con perdón de la palabra porque es un nombre muy apuesto pero es uno de los últimos milonguero